La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cumbia, 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 cumbia Bogotá Si te coge el frío, voy fuerte a la ruan Si te coge el frío, voy cuando la rueda Ahí baila mi cumbia, a Bogotá A Bogotá voy, a Bogotá A baila la cumbia, a Bogotá A Bogotá, a Bogotá Bailando mi cumbia, no te pasa nada Bailando mi cumbia, no te pasa nada Si te quita el frío, voy cuando la rueda Se te quita el frío, voy cuando la rueda Ahí baila mi cumbia, a Bogotá Ahí lo baila Lilia, a Bogotá Y lo baila Miria, a Bogotá Ahí la Bogotá, a Bogotá Que baila mi cumbia, a Bogotá Ahí lo baila mi cumbia, a Bogotá Ahí lo baila mi cumbia, a Bogotá